Caída en picado de las especies migratorias debido al cambio climático y al impacto del ser humano en sus hábitats. Cerca de la mitad de las especies animales que migran está en peligro. Es la alarmante conclusión de un nuevo estudio de la ONU sobre 1.200 especies en todo el mundo. El informe alerta de que el 44% de dichas especies cae drásticamente y una quinta parte de ellas está en peligro de extinción. En la conferencia de la ONU sobre esta crisis de ecosistemas, se ha acordado evaluar medidas de conservación que deben tomarse a nivel internacional. Los autores del informe enfatizan que debido a que la migración es un fenómeno transnacional, solo la acción coordinada de los gobiernos del mundo podrá salvar a estas especies. Los autores del informe Los autores del informe